para hacer tus tareas y sacarle el máximo rendimiento y vamos a ver todo al detalle va a ser un vídeo un poquito largo os traigo también una actualización de este vídeo porque estamos a día 3 de diciembre del 2018 y ya hace bastantes meses que subí un vídeo de Time Batch lo que pasa que ha habido cambios, actualizaciones y me gustaría explicaros todo eso así que vais a tener un total tutorial detallado y completo espero que no os aburráis porque me gusta explicar muy específicamente incluso hacer las tareas con vosotros para poder sacarle como os digo el máximo de beneficio así que nada, debajo del vídeo por supuesto tienes el link de registro es una página válida para todos los países del mundo ojo que no se pueden abrir dos cuentas por IP y aparte que si las abrís os pueden banear y si por ejemplo estáis en Venezuela que yo sé que allí tenéis problemática a la hora de las páginas de ganar dinero con internet podéis camuflar la IP con un web VPN pero tiene que ser bueno ¿vale? para que no os detecten el tema y os conectáis como si estuvierais pues lo que sea en España, en Miami, etc. comentaros que el mínimo de cobro es de 10 dólares que pagan todas las semanas a través de Paypal así que nada, vamos a empezar ya el tema no me quiero enrollar más bueno, lo primero que vas a hacer es registrarte dentro de TimeBuds el registro es súper sencillo simplemente si tienes iniciada tu sesión en Facebook pinchas aquí y te registras es tan sencillo como eso y si no vas a poner el correo electrónico una contraseña y le vas a dar a entrar aquí o sea, lo que es el registro, perdón es en este botón de aquí únete a nosotros y bueno, es que es básicamente lo que os estoy explicando no tiene mayor misterio ahora vamos a ir propiamente dentro de lo que es la plataforma de TimeBuds y lo primero que os sugiero es que una vez que estéis registrados vayáis a lo que sería el menú y dentro del menú pues ahí tenéis lo que es el perfil ¿vale? podéis cambiar la contraseña, cambiar el email de registro notificaciones, el método de pago perfil del patrocinador y la foto de perfil aquí podéis poner todos vuestros datos personales subir una foto, en este caso he puesto el logotipo del canal que todo suma online y método de pago básicamente es a través de Paypal ojo, es lo más usual pero también podéis cobrar a través de Payir a través de Bitcoin o retener mi pago esto significa que lo puedes retener hasta que tengas cantidades más altas por ejemplo como os comento, el mínimo de pago son 10 dólares cuando lleguéis a este equivalente